Con el 5, ahora sí, todos quietos. Arranca mal la partida para Uncle Shaggy. Tiene problemas y se queda en la última colocación. Salta rápidamente por el centro el 4, Buster Brother, el favorito. A tomar el primer lugar, ataca por la parte central de la cancha. Grand Champion se acomoda en el segundo. En el tercero viene apareciendo One Man AA. Luego trata de meterse en la pelea Creepy in the Crowd. Más atrás viene apareciendo el 5, Conquistador Fuego, junto al número 2, el Ejemplar 74, que está en los últimos lugares. El 4, Buster Brother en punta, ataca Grand Champion. Se acomoda en el segundo. One Man AA trata de meterse en la pelea en 22-4. En el cuarto viene apareciendo el Ejemplar Conquistador Fuego, que mejora bastante. En el quinto, el 1, el Ejemplar Creepy in the Crowd. Más atrás intenta meterse el 8, Uncle Shaggy. Y el 2, 77, Forest, está en la última colocación. El 4, Buster Brother intenta la esprintada, ataca Watch Man AA por la parte central de la cancha. Y Conquistador Fuego también trata de unirse en la pelea. Buster Brother está delante, trae cuerpo y medio, ataca Watch Man AA. Ahí, Conquistador Fuego sigue moviéndose por la parte central de la cancha, dominando Buster Brother con Carlos Cedeño. Insiste, Conquistador Fuego por la parte central de la cancha, dominando el número 4, Buster Brother. Conquistador Fuego por fuera, Conquistador Fuego. Inmenso contra el 4, se defiende el 4, ganó Buster Brother. Segundo, Conquistador Fuego. Tercero, Creepy The Crack. Cuarto, para Uncle Shaggy. Y... ... ... Gracias por ver el video.